Hola amigos, soy Alexis Valdés y le estoy invitando a mi nueva comedia El Juicio del P.O. La Vida Sin Gas en el Teatro Trail 305-443-109 305-443-109 www.teatrotrail.com Viernes a las 8 de la noche Sábados a las 10 y media después de oficialmente gay que se mantiene el cartel y el domingo a las 5 de la tarde Teatro Trail 305-443-109 www.teatrotrail.com El Juicio del P.O. y oficialmente gay